Davids Network presenta Weasel News. Bienvenidos a Weasel News, tu noticiero favorito de todos los ciudadanos de Los Santos. Esta semana, quien les habla, Antonio Flores, reemplazando a Fernando Martínez, que decidió tomarse una semana de vacaciones. Me encuentro junto a mi compañera. Abril Suez. Tengan todos buen día, queridísimos televidentes, y gracias por acompañarnos una vez más en lo que serán las noticias de esta semana. Esta semana abrimos con buenas noticias. Nos alegra informar que gracias a la ayuda de todos los ciudadanos y las autoridades, logramos encontrar a nuestro queridísimo compañero Bill McGregor. Fue encontrado en las calles de Vinewood Boulevard con una herida alojada en el cráneo. Rápidamente fue trasladado al nuevo hospital Bison Road Medical Center, donde recibió la atención necesaria. Acá vamos con la nota. Muy bien compañeros, estamos acá desde el hospital Vícero, y donde en este momento le están realizando una cirugía a nuestro compañero Bill McGregor, quien fue hallado afortunadamente con vida hace unos minutos, y bueno, después de realizarse algunos estudios, la doctora, que muy amablemente lo atendió, lo transferió a hacer una cirugía que, bueno, vamos a tratar de encontrar algún parte médico que nos puedan realizar alguna de las dos doctoras que lo están atendiendo en este momento a él. Y bueno, estoy acá con Fer, que me está acompañando en este momento, igual que todos los miembros del canal. Fer, qué sensaciones tenés de haber encontrado a nuestro compañero. Hola, muy buenas noches. Pues primero que nada, contento, pero al mismo tiempo con la incertidumbre de que la operación a la que está siendo sometida McGregor salga exitosa y que todo vaya bien y poco a poco se pueda reintegrar y nos cuente un poco. Y ojalá tengamos un poquito de suerte y alguno de los médicos o la cirujano nos dé alguna declaración sobre el parte médico. Así es, Fer. Esperemos que todo esto salga bien y, bueno, seguimos con la nota. La verdad es un alivio el que encontráramos a McGregor con vida. Según el parte médico, la operación fue un éxito total y ahora solo nos queda esperar que se recupere. Ojalá pronto podamos verlo frente a cámara nuevamente. Entre otras noticias, la ciudad se llevó a cabo una subasta de autos importados. Nuestro compañero Willy fue quien cubrió la nota. Así es compañeros, estamos desde aquí, el Salón VIP, el Salón de los Exclusivos, la galería de la ciudad, donde hoy se van a exhibir los autos VIP, los autos de importación, donde muy poca gente podrá tener acceso a ellos. Solo los más adinerados de esta ciudad van a poder acceder ahí. Pero nosotros vamos a estar acá cubriendo desde el primer día. Según nos informan las fuentes oficiales, va a haber algunos días más donde se van a exhibir y se van a subastar muchísimos autos. Así que vamos con la cobertura. Bueno, señoritos, señores, este Lamborghini, el precio de la puja inicial es de 3.000. Solamente van a haber tres unidades, por hoy se va una solamente, las otras dos vienen en camino. Así que empieza la puja en 3.000. Quien empiece, que se pase adelante, por favor, para empezar con esto. Listo, chicos, pues comenzamos. ¿Quién es el valiente? ¿Pelirrojo, el valiente? ¿Cuánto? ¿3.000? Sí. 3.000 para el pelirrojo. 3.100 por acá, escuché. Adelante, señorita, por ahí, escuché. Sí, la señorita. 3.200. 3.200 allá. 4.000, 4.000, 4.000. 4.000 adelante después. 4.500. Así que bueno, empieza la puja en 3.000. Listo, compañero, ¿cuánto empezamos? 3.000, 3.000, empezamos. 5.000, 5.000 aquí. 5.000 ahí para el sujeto. Levante la mano. 5.500. Lo que puja pasa adelante, pasa adelante. Pasa pa'lante, pasa pa'lante. 6.000, 6.000, 6.000. 6.000 ahí para el caballero del saco. 7.000, 7.000. 7.000 para el caballero de blanco. 8.000. ¿Y más? 8.000 por ahí ya escuché. Sí, yo. 8.000. 5.500. 8.000 para el caballero de gorra, se va por 9.000, a la una. 10.000, me das el tiro. 10.000, 10.000, mi compañero. Sí, son 10.000, son 10.000, un millón. ¿Qué hay? Un millón, se va por un millón, a la una. Somos inteligentes. A las dos. 10.500, víctimas aquí para el caballero. A la una. A las dos. A las tres. Se fue por 10.500. Y bueno, como hemos visto, recientemente ha pasado la primera jornada de subasta de autos VIPs de la ciudad. Hemos visto a gente que, bueno, ha pujado un montón de bitcoins que tiene disponible y, bueno, seguramente en los próximos días seguirán habiendo más y más jornadas de estos autos de importación de calidad exclusiva que están llegando a la ciudad actualmente. Guau, compañero, impresionante todos los autos que fueron subastados. Sin duda alguna, compañera. La verdad, tuve el placer de poder estar en la subasta y tengo la suerte de informarte que he comprado uno de esos coches tan bellos y especiales. En algún momento tienes que mostrarnos ese maravilloso auto. Y como te diría, la mayoría soñamos con tener en algún momento uno de esos autos. Si te digo, mi favorito fue el Lamborghini de color rojo. Entre otras noticias, la delincuencia de la ciudad no para, no se detiene. Robos de joyerías, tiendas, bancos e inclusive un Life Invader. Nuestros reporteros llegaron a alguno de estos atracos y esto fue lo que captaron con sus maravillosas cámaras. Hola, Magregor. No es Magregor, es Fernández, el elicicero. Hola, Magregor. ¿Cómo le va, chicos? ¿Bien? ¿Dónde está el desaparecido? Venga, venga, pasen, muchachos, pasen, vengan. No, no, gracias. Pero, muchachos, muchachos, no le vamos a hacer nada. Seguro Apolinario. ¿Con confianza, Apolinario? Sí, mucho, mucho, mucho. Eso, eso. Ya está. Eso, viene ahí. No, acuérdate. No, Apolinario. Es una falta de respeto acá, eso. Estábamos bromeando, no te arrodille. Estábamos bromeando. Apare, sí, Apolinario. Ah, bueno. Parate, parate, parate. Ah, bueno, hacemos la entrevista. ¿Cuántos se llevan esta vez? 80.000 dolarucos, tío. 80, qué hijo de puta. Mirá, yo gano. ¿Cómo qué hijo de puta? Ey, el perro, ¿por qué no lo trajiste, amigo? No te escucho, no te escucho, no te escucho. Calmate. No te escucho, Apolinario, no seas tímida, men. ¿Ahí me escuchan? Ni que te hubiera disparado dentro del humane. Le digo que yo cobro 10.000 a la semana, la concha de la lora, me voy a volver chorro. Sí, men. No te lo traes fácil. El perro está en el auto, ¿quieren que lo traiga? Sí. Bueno, a ver, espéreme. Esperá, esperá, perdón. Ay, cuando venga la policía le va a decir, salga de ahí, salga de ahí inmediato, le va a decir. A corrate. Ay, tiene una boina. Está hablando con Salmán. Apolinario, Apolinario, antes de que nos muevan de aquí. Bueno. Levántate ya, anda. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, muchachos, entonces aparentemente se llevan más o menos 80 lucas. Más o menos, sí, alrededor de eso. Bueno, muy bien. ¿Y tienen algún mensaje para algunos amigos suyos o algo? Sí. Gente que les cae mal, algo así, para que los vean. ¿Quién arranca? Comenzado Juan Danita de Argentina. ¿A qué cámara miró? A la única que tenemos ahí, en la de Sao. Este mensaje va para mi amigo Rubio, Eitan Mairre. Le quiero decir que se cuide por las calles y que cuide su moto también. Que cuando lo vean en el sur la va a pasar muy mal. A la mierda. Y un saludo muy grande para el Q Motors. ¿Quién, muchachos, por favor? Pero ya hiciste la entrevista. Si nos entregás el micrófono, sí. Pero este micrófono es el que usé desde la... Fírmaselos, fírmaselos. Autograféaselos. Anda. Sí, fírmelo y lo pagas. Mira, ahí en la barra hay un bolígrafo. Y un plumón. ¿Sí, tenés? ¿Un fibro? Yo quiero que me escriba policía abatido en el buzo. Ese es Fernando el que dice policía abatido. Sí, sí. Bueno, yo ya estoy para salir, ¿no? ¿Me parece? Así te los dejo trabajar tranquilo. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Bueno, fue una entrevista típica. Es impresionante, compañera. La delincuencia cada día crece más en la ciudad. Y al igual que la fama de nuestro compañero porinario. No puedo creer que al llegar a cubrir una nota, los delincuentes pidan fotos, autógrafos e incluso platiquen con ellos en cámara. Entre otras noticias, es sorprendente que ya ni en nuestros hogares podemos estar tranquilos. Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron a un delincuente robando todo a su paso. ¿Cuál sería el descaro del ladrón que en pleno atraco empezó a prepararse una hamburguesa y como si no fuera suficiente, tomó una ducha como si estuviera en su propia casa? ¡Qué descaro, Abril! Esperemos que las autoridades lo puedan encontrar y pronto veamos a este hombre en prisión por Urupo. Uy, mira Antonio. ¿Qué habrá hecho entonces este caballero? ¿Habrá quedado con hambre? ¿Se habrá comido otra hamburguesa? Por otra parte, tenemos otra noticia sobre esta semana. Se llevó a cabo una de las fiestas más grandes realizadas en el Casino Diamon, de la cual fui partícipe en lo que fue la realización de la misma. La pool party donde se dio cita a la mayor parte de los ciudadanos de Los Santos. Incluso se sorteó una grandiosa camioneta Run Rover. Fue una noche de locura. ¡Vamos con la nota! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ciudadanos de Los Santos? El día de hoy nos encontramos acá en la pool party del Casino, que es un evento producido por The Smic Productions, en el cual se va a sortear un auto, que es lo que más le atrae a la gente, ¿no? O a la mayoría. Y estamos acá al auge, a la espera de lo que va a pasar. Se puede observar que está llegando mucha gente, está todo muy bien organizado. Y nada, un evento masivo en el cual seguramente asista a toda la ciudad. Más adelante les mostraremos cuál es el auto y continuaremos con más noticias sobre todo esto. ¡Arriba la nota! ¡Arriba la nota! ¡Arriba la nota! ¡No, no, no! ¡Nos morimos todos! ¡Déjame decir algo, güey! ¡Alegenda! ¡Alegenda! Ahí está, pueden pasar adelante a ver el auto. ¡Uy, marica! ¿Cómo así? ¡Vamos, chicas! ¿Qué te parece, Fernan? Y atrás mío, tenemos un hermoso auto, una Runge Rover, que es la que se está sorteando en el sorteo este vigente, que se encuentra ahora en el casino, esta fiesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que no me están haciendo bien las pastillas, ¿eh? porque acabo de ver a un muñeco en la jugada. ¡Ya! ¡Ya me estoy cagando, eh! No cagando, eh! No cagando, eh! Y eso fue todo, queridísimos televidentes que nos ven a través de sus pantallas les agradecemos acompañarnos una vez más en este su canal favorito, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales ver nuestros episodios anteriores y esperar a que hayan más, quien les habló su conductora, Abril Soez queridísimos ciudadanos de Los Santos, esto ha sido todo por hoy su noticiero favorito quien les habló, Antonio Flores y sepan que la noticia no descansa